Y un premio a las mejores vitrinas adornadas se entregó a la Cámara de Comercio en conjunto con el municipio de San Antonio. Incentivar el ambiente y espíritu navideño en los comerciantes locales fue el objeto de esta actividad. Teniendo el mérito de la trayectoria histórica y belleza de su imagen, tres locales del comercio detallista establecido de la comuna de San Antonio fueron premiados por la Municipalidad y la Cámara de Comercio en el tradicional concurso de ornamentación de vitrinas en esta época navideña. En la ciudad de San Antonio fue Calzados Deño ubicado en la esquina de Avenida Centenario con Calle Blanco encalada, el merecedor al primer lugar por la mezcla externa de repintar su edificio que data de 1925 y decorar el interior del negocio creado hace casi 70 años por don Jesús Peña Revuelta, un español venido desde Santander y ahora a cargo de su hija Luz Amelia Peña, viuda de Ferrer que recibió emocionada los galardones. Se agradece también a nuestros empleados que son los que adornaron el negocio, que también ellos están hace muchos años, Ernesto está hace más de 30 años con nosotros y es bonito que la Municipalidad y la Cámara que haga estos premios porque incentiva a que los comerciantes a su vez se envenen en arreglar sus vitrinas. En el sector Barrancas ganó Servimotor, negocio del rubro lavado de automóviles y lubricantes ubicado en Avenida Barros Luco al lado de la Torre Bioceánica, que en enero próximo cumplirá 34 años de existencia por iniciativa del catalán José Mayor Zafond. Su esposa Isabel Guitart, fallecida a los 100 años el año 2013, y su hijo José Mayor Guitart, que encabeza el personal de seis trabajadores unidos en el hermosamiento de su recinto. Es una satisfacción porque esto se ha hecho continuamente a través de muchos años y bueno, siempre normalmente era lógico porque no estamos tan céntricos hasta ahora, que ahora sí realmente lo estamos. Siempre era natural que le atendieran el centro de San Antonio, eso estaba claro, o Yoyeo. Pero bueno, siempre a los de Barrancas estábamos así como un poquito, pero bueno, yo estoy contento en parte a lo que significa, ¿no es cierto? En Yoyeo el vencedor fue peluquería Carlos Arevalo, del sector Mercado Jardín, de solo 13 años de existencia, pero con una vasta tradición familiar superior a los 30, decorando de original forma su atractivo local. Estoy muy contento de que la Cámara de Comercio premie este esfuerzo que hacemos todos los comerciantes, y con un pequeño estímulo para que el próximo año, todos nuestros colegas, los comerciantes, le pongan un poquito más de empeño, y tratemos de arreglar lo mejor posible nuestros locales para que sea atracción para nuestros clientes. Cada negocio recibió un premio de 50 mil pesos por parte del municipio, un galvano y un paquete especial para compartir con su respectiva dotación de trabajadores protagonistas de su participación en este concurso, lo cual le fue entregado por una delegación encabezada por Paula Reyes, encargada de turismo de la Municipalidad San Antonina, Elizabeth Portilla y Alejandra Núñez, representantes de la Cámara de Comercio Detallista Establecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!